Bien, una gala que de por sí corta, corta porque sería necesario bastante más tiempo para conversar con Yugo Fernández, actriz, directora, fundadora y presidenta de la productora audiovisual Obuy Phillips. Ella es una dominicana, sí, muy bella, madre de dos niños de 8 y 6 años, quien es además publicista. Vivió por alrededor de 10 años en los Estados Unidos y allá, bueno, pues se hizo, se preparó como para la actuación cinematográfica. Y a su regreso al país, pues toma estudios de cinematografía en Altos de Chabón y se sigue preparando en la actuación con distintos coaches nacionales e internacionales. Ella se encuentra trabajando actualmente en la difusión internacional de su cortometraje, en cómo matamos a Luisa, que ya ha comenzado a hacer selección oficial de distintos festivales de estos alrededor del mundo. Uno de ellos es Real Time Film Festival de Lagos, la ciudad más importante de la cinematografía en Nigeria, siendo catalogada como Nolly Whoop. Bueno, actualmente... La era de Nigeria. Sí, actualmente ella trabaja en la postproducción de su más reciente trabajo de cortometraje. Se trata de Constanza, un cortometraje que trata sobre la perseverancia de la mujer, algo que a nosotros, pues, nos consta históricamente. Y también participará con este trabajo, con Constanza, según tenemos entendido, en otros festivales o en el circuito de festivales internacionales. Yubo Fernández, bienvenida a esta gala cultural. Gracias. Encantada de recibirte, mucho gusto. Gracias, el placer es mío. Bueno, la perseverancia o el poder femenino, ¿de qué se trata? Porque yo veo como que tú tienes control de Obuy, Fields. Pues, estimos muchísimas, estamos trabajando en el mundo del cine. Entonces, sí hay una gran participación femenina. Sí, bastante, bastante. Y han hecho un trabajo importante, ¿no? Con una mirada, digamos, diferente de la vida, una visión diferente. ¿Cómo se plasma en la obra de Yubo Fernández, esa visión? Yo plasmo mi visión en las vivencias, en lo que veo que le ocurre a otras personas, a otras mujeres, lo que me ocurre a mí. A mí yo estoy en una etapa de... Yo me estoy redescubriendo. ¿Por qué tú lo viste esa pregunta? Muy profundo. Tú sigues indiscreto. Muy profundo, muy profundo, así de golpe, empezando. Oye, me te ametralló. Pero, de una vez. Le pasa de todo, me dice. A mí de todo, sí, a mí de todo. ¿Y cómo surge Obuy, Fields? ¿Surge en los Estados Unidos? No, surge aquí. Luego de tu preparación, ¿cómo nace el proyecto? Surge aquí porque cuando yo vine aquí fue solamente la visión de ser actriz. Luego me di cuenta que ser actriz no era suficiente para mí, que yo necesitaba más. Porque tú vas a los castings, te presentas en pruebas. Muchas veces no eres elegido, no por falta de talento, sino porque o no tienes el perfil o no eres... El casting es como una lotería. Exactamente. Entonces yo dije, no, pero yo no puedo estar sentada en esto esperando que a mí me estén llamando. Yo voy a generar mi propio proyecto. Yo voy a generar mi propio proyecto y yo tengo la capacidad. Y también puedo ayudar a otros compañeros a que se proyecten. De ahí salió, yo soy publicista, empresaria, y dije, no, espérate, también tengo que... Vamos a hacer, a utilizar la creatividad, pero también hacerlo como negocio y proyectar esto a nivel nacional y también internacional, no solamente quedarnos aquí. ¿Y este es el grupo? Ese fue el grupo, ese es el grupo de Constanza. Ahí está todo el mundo, ahí están mis hijos, ahí está mi mamá, ahí está Auli Ortiz, está Ani Pichardo, que fue la protagonista, está Gustavo González. ¿Ali, la actriz? Ani Pichardo, buenísima, buenísima, me encanta el trabajo de ella, lo hizo, se votó. Fue un proyecto de unión, ahí todo el mundo puso mucho corazón, mucho amor, se puede ver en la foto. Se puede ver. Fue una cosa impresionante, cada quien puso un grano de arena y se dio el indicio. Una de las cosas que ustedes las mujeres tienen capacidad para entretejer, para tejer, es el futuro. Por eso siempre las han acusado de brujas y cosas por el estilo. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Ok, tú tienes estos cortometrajes hoy, tratan esos temas que ya tú manejas, en el caso de Constanza se trata esencialmente de la perseverancia de una mujer, que bien podría ser eso autobiográfico, pero tendrías tú que decirlo. Ahora, ¿cómo te ves tú también en el contexto ya de que hoy el cine dominicano ciertamente constituye un mercado de trabajo para actrices, para productores, para creativos en general? Mira, yo, cuando me dicen cómo tú te ves en el futuro, yo trato de verme en un futuro cercano. Yo no me veo en un futuro lejano. No me pongo a pensar en eso, o sea, yo voy un corto tras otro, un corto tras otro. Tú te estás entrenando como pitoniza, pero todavía tú no sabes. Yo me estoy redescubriendo tanto como actriz, como directora, como escritora. Yo estoy en una etapa de descubrimiento y de proyección. Yo no te puedo decir, en un futuro yo me veo haciendo un largometraje, ganando premios, pero mis metas, hace un tiempo yo aprendí eso con la paciencia. Es una cosa a la vez, e ir aprendiendo y quién sabe a dónde me lleve, manteniéndome siempre en el mismo ritmo, en el mismo camino. Ahora están en festivales, Constanza. Constanza está todavía en postproducción. El que está en festivales es Cómo matamos a Luisa. Es un cortometraje, o es un thriller de ficción. Selección oficial. Sí, ha sido. Está inscrito ya en 52 festivales. Y, por ejemplo, cada día me están mandando selecciones. Ha sido muy bien acertado y estoy sorprendida. Fue un trabajo excelente con mis amigos actores, Roger Manzano, Brachel Santos, Luis Minervino. ¿Dónde se grabó? Se grabó en mi casa. Eso que ustedes ven ahí es mi habitación donde yo duermo. ¿Aquí en Santo Domingo? Sí. Yo hice la dirección de arte y ahí nos metimos todito e hicimos un trabajo. ¿Y eso es negocio? Es un negocio de futuro, como tú dices. Hay que proyectarlo. Hay cosas aquí que no se proyectan. Hay cortometrajes que se hacen aquí y se quedan en YouTube. Lo ven dos o tres personas en las redes y no se proyecta el trabajo a nivel internacional y ni siquiera nacional. Mucha gente no sabe la importancia de los festivales internacionales y nacionales también. Y es mucha gente por la fiebre, déjame decirte, de que le vean el trabajo y que todo el mundo sepa que lo hicieron. Lo publican, lo exponen y lo ven dos o tres personas y ya eso quedó ahí. Sin embargo, cuando lo mandas a festivales, lo ven jueces, lo ven personas, lo califican y se destaca aún más. Mientras esté en festivales, no se va a poder por ahora, porque hay unos festivales que inclusive van a estar el próximo año, para 2017. Y tienen que ser inéditos. Pero creo que lo voy a inscribir en el de Funglode, que es en noviembre, y ahí lo podremos disfrutar. Y está inscrito en tres festivales dominicanos que van a salir próximamente. Me gusta el tema, ¿cómo matamos a Luisa? Es un thriller. Sí, es un thriller. Son cinco personas que cuando eran muy jóvenes cometieron un crimen y se reunían siempre. Se envolvieron en vicios cada uno, pero había una reunión siempre de ellos como para darse apoyo en ese crimen que cometieron. Una de esas personas se arrepiente, se vuelve cristiano y dice que va a contar el secreto, que va a ir a la policía. Y una de ellas, que es la que vemos aquí, Raquel, dice, ya no puede hablar, tenemos que hacer algo para callarle la boca. Y se reúnen a planear el crimen. Yo sé, porque el que se entra como artista del cine a hacer cortos metrajes, que termina siendo un largo metraje. Está en la carpeta de trabajo de Yubo Fernández, asumir un largo metraje con todo el trabajo que eso conlleva y la dedicación, ¿no? Sí, me veo. ¿Hay un proyecto? Me veo haciéndolo. Inclusive, el que estoy escribiendo ahora, que es muy místico, no puedo hablar de él, pero porque lo estoy desarrollando. Señores y señoras, hay una primicia en la cultura. Es bastante místico, es un tema un poco religioso, místico, social. Ese no va a ser tan corto, ese va a ser medio metraje. O sea, que ya voy extendiéndolo un poquito. Haciendo un largo metraje, no sé, tengo una historia muy... para un largo metraje, pero sería una producción grandísima. ¿Quién sabe? En un par de años sí se va. Sí, sí conseguimos los financiamientos y auspicios. Sí, necesarios. El esoterismo es mi bella genia. Va al largo... Y ese es esotérico, el que estoy escribiendo, un poco esotérico. Y el que pienso para el largometraje es el largometraje de mis sueños. O sea, es antiguo, de cuando se fundó todo... La República. América. América. Sí, con un personaje femenino muy importante. Sí, por ahí es que viene mi... Tu estadía en Estados Unidos, ¿te deja alguna huella? ¿Hay una década así? Algunas no, me deja todo. ¿Todo? Me deja, sí, cambio mi vida por completo, mi visión. Yo me fui de aquí a los 21 años y no me fui como se va todo el inmigrante, como que no, que me voy a buscar una mejor vida. No, yo me fui porque dije quiero explorar, quiero cambiar de ambiente. Y precisamente trabajaba en un programa de televisión de aquí, trabajaba en producción y me fui allá por medio del trabajo. Decidí déjame quedarme aquí más tiempo, trabajar desde aquí. Y comencé a estudiar, a trabajar, vivir sola, que nunca lo había hecho, yo siempre vivía con mi familia. Y fue una cosa... Inclusive yo voy a Estados Unidos cuando voy y pienso que yo estaba de visita aquí. Y el modo de vida ya, la vibra, la forma de pensar, la rapidez, todo eso me da a mí una vivencia que cuando empiezo a escribir, o sea, no paro. Yo no puedo escribir a mano, o sea, voy muy rápido en todo lo que pienso. Me dejó demasiado. Y ya tú puedes ver el choque cuando llegas. Claro, claro, claro. Más lo de aquí, yo me crié aquí, yo de niña, o sea, mi formación es de aquí. Mi formación, mis valores y todo es de aquí. Pero Nueva York también te aporta las técnicas del cine, ¿no? Pero claro, me aportan todo. La visión del lenguaje cinematográfico. Sí, y se puede ver en mi trabajo, ¿entiendes? Yo no me limito simplemente. Inclusive, aunque tome un tema social de aquí, yo siempre pienso, pero déjame hacer lo que se vea, un tema social, pero que sea global. Yo creo que ya con la globalización, con todo lo, el mundo está demasiado conectado para uno simplemente hacer un cine que tenga que ver con, solamente con lo local. Lo que pasa aquí, pasa en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a hacer lo que quien lo vea, lo entienda a nivel, en cualquier lugar, a nivel visual. Como la historia esta de la información que leíamos, ¿no? De dos, la historia de una película sobre dos ancianos que pierden su pensión. Ajá. Que estábamos comentando al inicio, ¿no? Exacto. Eso es un tema global ahora mismo. Hay una crisis que es universal. Aire. Sí. Aporta Nueva York y hay un movimiento del cortometraje allá, ¿no? Claro, total, total. Ya tuve chicos hasta de 14, 13 años. ¿Y hay una manera de expresarse? Sí, chicos, jovencitos, teenagers haciendo cortometrajes. Y ese circuito comercial que es tan excluyente de los latinos, ¿no? Eso es un cliché. Eso yo lo veo como un cliché. O sea, por lo menos en la parte de Nueva York hay demasiada diversidad. Para que haya exclusión, sobre todo en esa ciudad, es muy difícil. Ahí no hay exclusión. Si tú me dices en otros estados, pero ahí, o sea, con la diversidad que hay, no... A Yubo Fernández, actriz, directora, fundadora y presidenta de la productora audiovisual Obuy Films. Aspiramos, Yubo, a que podamos todos los dominicanos y las dominicanas disfrutar de tu trabajo. Pronto. Eso va a pasar. Así será. Encantada de recibirte en cita cortada. Gracias a ustedes. Un gran placer.